Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura y pues sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un video diferente en cuanto a perfumería se refiere, porque no vamos a estar hablando de perfumes. Como se pudieron dar cuenta por el título del video, el día de hoy les voy a estar compartiendo los hidratantes o las formas de cuidado de la piel que Natura maneja para, ahora sí que para cuidado de la piel corporal principalmente, porque no vamos a estar hablando de rostro, nada. Y pues bueno, este video se los quise grabar porque recientemente una persona me preguntaba acerca de qué hidratante utilizar ya que su piel era seca o reseca. Y pues bueno, la verdad es que es algo que yo les quiero compartir porque es algo también que yo sufría muchísimo con mi piel súper, súper reseca, o sea, piel de cocodrilo casi, casi. Así que bueno, les quiero compartir algo acerca de ello para que pues ustedes aprendan y que si ustedes no conocen los productos de Natura, pues a lo mejor con este video se puedan dar una idea más acerca de qué pedir o qué comprarse para que realmente sea algo que a ustedes les pueda funcionar. Y pues bueno, vamos a estar hablando acerca de diferentes productos y vamos a comenzar hablando acerca como del primer paso que yo he ido descubriendo en Natura, por ejemplo, que me gusta mucho o que lo he incluido en mi rutina de cuidado, que es la exfoliación. Y pues bueno, tengo por ejemplo este que es presentación anterior que es el exfoliante de castaña. Como se pueden dar cuenta está usadito, ya está bastante usado. La verdad es que incluir un exfoliante a tu rutina te va a ayudar mucho a eliminar lo que son las células muertas que tienes en tu piel y también te va a ayudar a que a lo mejor esa, ahora sí que yo sentía como súper áspera la piel, como te exfolia, te va quitando esa capa que está dañada ya de la piel. Entonces yo considero que primeramente si ustedes pueden incluir lo que es algún exfoliante dentro de su rutina les va a ayudar muchísimo. Yo les recomiendo mucho estos que son de la línea de Ecos. Este de acá es de Acai, que es de hecho mi exfoliante más favorito de Natura. Y pues como pueden ver también lo utilizo. Estos ¿por qué se los recomiendo? Porque son como tienen óleos, por ejemplo este tiene óleo de acai y este contiene aceite de castaña. Entonces ambos productos tienen lo que son como aceites. Entonces no es como que solamente te va a exfoliar y resecar la piel, o sea te la va a exfoliar y al mismo tiempo lo que son los aceites que contienen estos productos van a ir penetrando en la piel. Entonces eso va a hacer que tu piel pues no se dañe, sino que al contrario también como cuando nos estamos bañando los poros de la piel es cuando se abren. Entonces está súper padre porque con estos productos pues se te va a ir absorbiendo lo que es el aceitito que contiene. Entonces realmente cuando uno sale de bañarse con estos productos no es necesario ponerse tanta hidratante. A lo mejor si tú eres de una piel regular por ejemplo, pues no vas a requerir ponerte un hidratante. Yo en mi caso soy de piel seca y reseca, pero con el tiempo que he estado utilizando por ejemplo estos, ya mi piel no necesito tanto hidratante a comparación de como antes estaba mi piel. Porque antes pues yo utilizaba a lo mejor hidratantes comerciales que los encontramos en supermercados y la verdad es que no me ayudaban en lo absoluto para nada porque mi piel estaba muy reseca. Entonces mi piel todos esos hidratantes se los bebía, pero pues no me ayudaban realmente con esto. Es la verdad que yo les recomiendo así muy muy importante incluir en su rutina un exfoliante porque también descubrí por ejemplo en un principio les voy a contar mi experiencia que cuando yo comencé a utilizar los hidratantes de natura incluso yo sentía que no me penetraban mucho. Hasta que ya después yo empecé a incluir lo que fue la exfoliación descubrí que pues esa piel que yo ya tenía seca, maltratada y dañada se me fue como retirando. Entonces eso hizo que gradualmente lo que son los hidratantes pues fueran penetrando más a lo que eran las capas interiores de la piel. Así que estos de verdad deben o yo les recomiendo muchísimo de verdad inviertan en uno de estos en algún exfoliante. Hay también de lo que es la línea de Andirova. Entonces ahora sí que pueden invertir en el exfoliante que a ustedes más les llame la atención, pero es una parte muy muy importante dentro de su rutina de cuidado corporal. Además de que pues también les remueve lo que es a lo mejor suciedad acumulada o suciedad que de pronto no se nos retira tan fácilmente con nuestros utensilios que utilizamos diariamente. La exfoliación también no es algo que se deba hacer diario, entonces realmente un producto de esos les va a durar mucho tiempo porque yo me exfolio por ejemplo dos a tres veces por semana máximo. Incluso hay ocasiones en que me exfolio una vez a la semana. Entonces bueno eso sería eso. Otro paso que yo he implementado en mi rutina de hidratación son los óleos. En este caso ahorita específicamente tengo usando este que es uno de lavanda y almendras porque bueno estos me gusta usarlos después incluso de lo que es la la exfoliación porque como la piel está recién exfoliada y los poros les digo están abiertos la verdad es que lo absorbe súper bien estos óleos y te hidratan la piel de verdad maravillosamente y la sensación que te queda de verdad que está no sé ahora sí que me encanta porque la piel te la deja muy suave muy tersa. Entonces este es otro paso que yo he incluido. Ojo con esto cuando yo utilizo este tipo o que yo combino exfoliante más estos óleos en ese momento yo no utilizo realmente un hidratante para el cuerpo para las únicas áreas que yo sí utilizo siempre siempre sí o sí un hidratante pues es en las manos en los codos en las rodillas y en los pies porque son las áreas más que más se secan aparte. Entonces para esas zonas específicamente por ejemplo a mí me gusta utilizar este tipo de hidratantes que son mantecas corporales y pues me gustan mucho las de todo día son como que de las que más más me gustan. Esta que tengo por aquí es de avellana y casis pero también hay una que es de cereza y avellana. También hay de frambuesa y pimienta rosa que ese ahorita ya no lo tengo ya me lo terminé pero la verdad es que estos se absorben súper bien y no dejan la piel como les diré como mantecosa. O sea no la deja así simplemente el producto se te absorbe y realmente te hidrata que es su función de este producto. Entonces este incluso yo lo llego a utilizar en todo el cuerpo pero cuando yo lo utilizo en todo el cuerpo pues a lo mejor no me apliqué lo que fue el óleo o lo que fue el exfoliante. Entonces esta es otro de los productos que tú puedes incluir en tu rutina para hidratarte la piel y que pues tu piel vaya mejorando con el tiempo pero realmente o sea el cambio es casi casi inmediato cuando uno empieza a utilizar alguno de estos productos porque la piel se mejora muchísimo. Y pues bueno ya por último otra cosa que yo he venido incluyendo en mi rutina pues son los hidratantes tradicionales como este que tengo por aquí que es de ecos es el de castaña o este que es de todo día que es de avellana y casis. De hecho este todavía ni siquiera lo empiezo a usar creo lo tengo nuevo pero estas son de las líneas más hidratantes que tiene Natura. Les voy a mostrar los más hidratantes de este tipo de hidratación si es lo que a ustedes les gusta más. ¿Por qué? Pues porque luego están otras fragancias pero la verdad es que la hidratación no es la misma ahora sí que no es la misma entre sí. De la línea de ecos yo les puedo decir que uno de los más más hidratantes es el de castaña. Este es para pieles súper seca incluso si ustedes son o tienen alguien que padezca diabetes por ejemplo que son personas que se les seca muchísimo la piel este es un hidratante que les va a ayudar bastante porque es el más concentrado dentro de la línea de ecos o uno de los más concentrados así es que este es uno de los que de los cuales ustedes pueden elegir. Ahora bien si es de la línea todo día la línea todo día maneja esta línea que es la de nuez pecan y carité que esta también es bastante bastante hidratante y la fragancia también es como muy suave y también pues no es una fragancia que sea exclusivamente para mujeres al igual que la de castaña. De hecho la de castaña yo se la he vendido también a personas del sexo masculino así que van estos. Otra línea que también maneja lo que es la línea de todo día es la de cereza y avellana. Esta también es una línea que es muy muy hidratante incluso dentro de la revista ustedes van a ver que dicen nutrición intensa y realmente si te nutren la piel intensamente así es que esta es otra de las opciones que tú puedes a lo mejor elegir para hidratarte tu piel seca o reseca. Y pues bueno lo que era la línea de avellana y casis que es esta que tengo por acá. Esta sí es una fragancia dulce. Esta cita la recomiendo más como para la época de invierno porque incluso la fragancia si es esta nueva este incluso la fragancia a mí me resulta de pronto hostigosa. Entonces sí es más como para el lo que es el invierno porque si es una fragancia muy dulce y pues como pudieron ver ya me la apliqué en las manos y ya se me absorbió y la verdad es que las manos luego luego se siente lo que es la hidratación de estos ahora sí que de estos hidratantes. Y pues bueno esto sería básicamente lo que yo les quiero compartir en este vídeo acerca de estos hidratantes. Estos que yo les mostré son básicamente los que yo les recomiendo para las pieles secas o resecas. Así es que bueno yo espero que les sea útil y si ustedes ya conocen alguno de estos pues no se olviden de comentarme y cuál es su favorito de los hidratantes. Y pues bueno yo sin más los dejo y nos vemos prontito.